El mundo ha tomado un rumbo distinto, los acontecimientos de Wano generarán grandes cambios, la nueva generación dirige esta gran ola que está estremeciendo los mares, el escenario impensable está ocurriendo y todo implica que es el momento de una nueva era. Antes que nada quiero decir que este video contiene muchos spoilers del manga, en los últimos capítulos han pasado cosas de suma importancia, entre ellas la derrota de Big Mom, en un futuro video explicaré si estaba justificada o no, por otra parte también pienso traer un análisis profundo de la pelea como tal, hay muchas cosas que me llamaron la atención y una fueron sus últimas palabras. Ahora me pregunto por esta derrota a manos de los Supernovas, Big Mom perderá su puesto como emperadora, bien sabemos que Nikit y Lao tienen tripulaciones lo suficientemente grandes como para imponerse como emperadores, además no están ni de cerca de superar a Big Mom en fuerza. Pero si te dijera que ahora los Junko bajarían su influencia siendo considerados inferiores a la nueva generación, esto generará mucha controversia y debate, pero es el momento de terminar una era, habrá una nueva jerarquía en el mundo de One Piece y es inevitable ya que los más poderosos están cayendo, es muy probable que al terminar Wano se terminen proclamando nuevos emperadores, lo que no me parece descabellado a este punto. El objetivo del video es hablar acerca de la nueva jerarquía de la nueva generación en el mundo de la piratería, claro con bases y argumentos sólidos dejando el fanatismo de lado, lo impensable está ocurriendo y no puede estar mejor. Hoy me siento con bastantes ganas de hablar sobre la nueva jerarquía de los piratas en el mundo de One Piece, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje, primeramente esta es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio, te recomiendo a que mires el video hasta el final sin duda será muy interesante, te invito a que te relajes, busques tu botana a favor y te utilices audífonos para una mejor apreciación, sin más que decir, empecemos con el video. La derrota de Big Monster será el detonante para generarse el gran cambio en los mares, aún Kaido sigue en pie pero es cuestión de tiempo que también termine siendo derrotado, los viejos del pasado ya pasarán a otro plano, la repercusión que esto traerá será muy grande y claro el gobierno mundial se preocupará de gran manera por el crecimiento de los piratas de la nueva generación. Claramente se han convertido en una amenaza muy grande y seguro intentarán hacer todo lo posible para terminar su viaje. Kit y Lao no poseen un nivel de poder increíblemente alto como Marco o Katakuri, pero si pudieron darle pelea a la Junko. La derrota de Big Monster la veo más que todo como algo que debía ocurrir y simplemente pasó, no vi argumentos sólidos y contundentes de que Ling Ling terminase siendo superada, aunque no significa mucho porque lo importante es la información que se dará a todo el mundo, siendo el detonante de una nueva era, donde ya los Junko no estarán en la cima. Personalmente esperaba mucho más de Big Mom y al ver su papel en la guerra me terminó decepcionando bastante. Acerca de si perderá su puesto es algo que veo muy apresurado, aunque todo depende de la perspectiva del gobierno. Sabemos que los territorios y la tripulación juegan un papel de suma importancia para obtener un puesto como uno de los cuatro emperadores. No sería descabellado ver a Kit y Lao como emperadores, pero sí que se notaría muy forzado. Con respecto a Luffy es considerado como el quinto emperador, pero cabe aclarar que tiene una gran flota y una tripulación llena de prodigios. El mundo cambiará, eso está más que seguro. Ahora se regirá de una nueva manera, donde los más fuertes se terminarán imponiendo. Si recordamos, la muerte de Shirohige terminó dando inicio a la nueva era, dando fin a la gran era de la piratería. Pienso con firmeza que Wano terminará dando inicio a otra era, donde los protagonistas serán los piratas de la nueva generación. El gobierno mundial los reconocerá como la amenaza más grande y les dará un aumento sustancioso en sus recompensas. Normalmente hablo acerca de la jerarquía de tripulaciones y organizaciones, con el fin de comprender la estructura y cómo se asignan los cargos para un correcto funcionamiento. Todo indica que la jerarquía en general del mundo de la piratería sufrirá un cambio muy notorio. Bien sabemos que un pirata al derrotar a un adversario normalmente lo termina superando en nivel de jerarquía, ya que el mundo se rige por fuerza. Por esa razón, Mori y Crocodile fueron echados de Loukashi Shibukai por su derrota a manos de un novato, ya que esto terminó significando una degradación. De igual forma puede ocurrir con los Yonkou, Kaido y Big Mon. Al ser derrotados, según la ley del mundo de la piratería, terminan siendo degradados, así como también son superados por el adversario que los derrotó. Si nos basamos en esto, habrán nuevos Yonkou al finalizar los hechos de Wano. El equilibrio no puede perderse. Si los viejos del pasado son derrotados por alguien inferior, en nivel de jerarquía es más que seguro que terminen dejando su puesto. En cambio, si un Yonkou derrota a otro, no ocurre de la misma manera, porque ambos están en el mismo nivel, tanto de fuerza como de organización. Hay varios escenarios posibles, pero hay dos que más suenan a mi parecer. Que hay una reestructuración en la jerarquía del mundo de la piratería, o que todo se rija de la misma manera, pero hayan nuevos Yonkou, reemplazando a Kaido y Big Mon. Los acontecimientos de Wano están generando mucho estruendo, y es posible que una nueva era de inicio al terminar la guerra. Los Yonkou son los máximos exponentes en el mundo de la piratería. Son considerados como los más fuertes y con demasiada diferencia, tanto que imponen temor solo con su presencia. Son considerados monstruos por sus capacidades exageradas. Estos lideran el mar de los más fuertes. Son un problema tan grande que ni siquiera el gobierno mundial ha podido con ellos. En fin, están en la cima. La derrota de algunos significa demasiado, tanto que el mundo termina cambiando enormemente. Estos piratas exageradamente poderosos tienen mucha influencia y territorios. Alcanzarlos es una hazaña enorme, y ser uno de ellos representa mucho. Probablemente luego de la guerra Kaido y Big Mon dejen de serlo, y se les dé oportunidad a la nueva generación. Sin embargo, no los veo preparados, por lo menos a Kit y Lao. Bien sabemos que el cirujano de la muerte sería humillado por Doflamingo, y Kit sería humillado por Shanks durante el time skip. Estos terminarían quedando pequeños ante el título de ser uno de los cuatro emperadores. Estoy muy interesado en saber cómo Oda abordará el tema de los próximos Yonkou, ya que el cambio está más que anunciado. Onigashima ha sido el escenario perfecto para darle fin a la era de los viejos del pasado. La recta final se aproxima, y por su parte Shanks y Teach están movilizándose. El gobierno mundial está muy pendiente, ya que la nueva generación parece ser la más terca e insistente. La jerarquía en el mundo de One Piece sufrirá un cambio irreversible. Todos quedarán sorprendidos con el resultado de la guerra contra la alianza de los Yonkou. Monkey D. Luffy va muy determinado por el One Piece, pero su generación lo acompaña y va con mucha determinación. La guerra marcará un antes y un después, siendo la oportunidad de los Supernovas de establecerse en el mar de los más fuertes. Me está gustando mucho el rumbo que está tomando la historia. Vale la pena mencionar que hay muchas cosas incongruentes y sin sentido en la guerra, pero eso será para un próximo video. Algo que debe mantenerse es el equilibrio. Bien sabemos que los Yonkou son independientes del gobierno, y mantienen sus territorios en armonía, o en el caso de Kaido en miseria. Muy bien, en caso de perder su puesto, muchos intentarán acabar con todo lo que han conseguido durante tantos años como pirata. Como ocurrió con Teach y los territorios de Shirohige. En resumen, puede que la organización del mundo pirata termine sufriendo una alteración o hayan nuevos emperadores. Claramente, esto no puede estar mejor. Y esta fue mi explicación sobre la posible nueva jerarquía en el mundo de One Piece, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Saludos para Arte Tech, Víctor Oliva, El Sexto, Kasekage y Lisandro López. Gracias por ver mis videos y dejar un comentario en acá más. Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece, ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie. Pásate por mi Instagram si quieres una relación más cercana conmigo. Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video y tu recomendación para el próximo. Sin duda alguna, este video no sería nada sin tu comentario. Si te gustó el video, me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like, ya que me va a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete para no perderte mis próximos videos!